¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Empieza así! ¡Empieza así! ¡Empieza así! ¡Con esas notas! ¡Tantía, Tantía! ¡Bebelandia! ¡Dale, Tantía! ¡Bebe City! ¡Ajá! ¡Ay, lo siento! ¡Es primera vez! ¡Me la complicaste más! ¡Es la primera vez que me sucede! ¡Bebépolis! ¡Se adelanta, pico! ¡Perdónenme! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Dale, la que te ve! ¡Toma y bebe! ¡No! ¡Tiempo! ¡Bélgica! ¡Bélgica! ¡Bélgica era! ¡Escúchame, pero! Lo siento, lo siento, ¿eh? Lo siento. Vamos. Es el turno de la de Pancho Rodríguez. Mantenemos nuestra distancia. Nosotros igual, haciendo caso a todas las indicaciones que nos da el Estado, el Gobierno. Yo me quedo en casa. Tú disfruta de la casita. Comparte con la familia. Pasa un buen rato. La idea es cuidarnos. De lo demás, nos encargamos nosotros. ¡Exacto! Usted quédese ahí tranquilito en la sala con la familia. Los medios de comunicación, no paramos. El entretenimiento lo pone esta guerra. Tres, dos, uno, va. ¡Uno, va! ¡Vamos! ¡Ya! Vámonos a la montaña más grande del planeta. Eh... Que era en Nepal. ¿El Everest? ¡Yeah! ¡Eso! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Impresionante. Vas a un lugar donde vas a leer libros. ¿Biblioteca? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hablen fuerte en el micro, por favor! ¿A dónde vamos? Vamos a un lugar... ¿A dónde? Aprender a... ¿A qué? A danzar. ¿A aprender a danzar? ¿A una escuela de lanza? Ya, pero es un sinónimo de eso. Escuela, clases... Sí, sí, eso. ¿Clases de...? Sí. No sé qué, dime. Ayúdame. Algo parecido a la danza. Ah, danza. 50. ¡Clases de baile! ¡Bien, vamos! ¡Dale! ¡Dale, bien, bien! ¡La salvo, la salvo! ¿A dónde vamos? ¡A dónde vamos! Ya, es un lugar que queda en Estados Unidos. ¿Ya? Este... Eh... ¿Dónde está, por ejemplo, Hollywood? ¿Está ubicado en dónde? Hollywood. ¿Cómo? ¿Dónde está ubicado Hollywood? Eh... En Los Ángeles. ¡Bien, vamos! ¡Dale! ¡Bien, Pancho! ¡Hombre de mundo! ¡Hombre de mundo! Es un planeta. ¿Ya? Es... Urano, Neptuno, Plutón, Mercurio... ¡Bien, vamos! ¡Siguiente, dale! ¡Dale! El primerito, el primerito. Ya, te queda en el norte. Hay Piura, Chimbote, Trujillo. ¿Qué más? Piura, Chimbote, Trujillo. ¡Quince, sí! ¡Ay, Máncora! ¿Máncora? ¿Qué es lo que máscas? ¿Qué? Te voy a... ¿Qué es lo que máscas? Chicle. Ya, se parece. ¡Chiclayo! ¡Vamos! ¡Siguiente, bien, Carmen! ¡La salvó! ¡Apura, vamos! ¿Está sentado en un...? Sí, ya. Uno, no, eso. No, todo eso. Se acabó el tiempo. ¿Qué era? Está sentado en un... Asiento. Los guerreros tienen siete puntos y los combatientes hasta el momento con este último turno nueve puntos. Ahora es el turno de Angie Arizaga. A ver, uno, dos. Dos metros de distancia. Distancia, distancia. Dos metros de distancia. Último round. Último round, ¿ah? Ojo, ojo con eso, chicos. O sea, recuerden que estamos acumulando puntaje igual. A su cuenta, Mr. G. Tres, dos, uno, va. ¡Onerita! ¿A dónde vamos? Ok, nos vamos a la capital de Uruguay. Te quemé con esa. Vamos, vamos. Ok. Cuando tú te vas al campo, un sinónimo... No. Sí. Campo, otro nombre para campo. Te vas al... ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Montevideo. Sí, Montevideo, ya lo dijo. Lo dijo, no sé cómo, pero lo dijo. Escúchame, mis amigos de El Trom, El Popular, son... ¡Periódico! Ya, ¿dónde lo compras? ¿En él? ¡Kiosco! ¡Ajá! ¡Kiosco! Ya, pero ¿qué vas a comprar en el kiosco? ¡Periódico! No puede decir eso. Ya lo dijo. Ya lo dijo. ¿Periódico de kiosco? No, no puede, pero tú no puede decir... ¡Kiosco de kiosco! ¡Ah, otro! Cambio de palabra, cambio de palabra. Cambio de palabra, cambio de palabra. ¡Kiosco de periódico! Ya, ya está, vamos. Vas a comprar... ¡Kiosco de periódicos! No se vale, vas a comprar tus golosinas, aceite. ¡De veinte! ¿Golega? Una tienda, pero es más pequeña, es un... ¡Veinticinco! ¡Micro tienda! Parecido, parecido, pero más o menos en inglés, español. ¡Goleguita! En inglés, español. Es un... ¡Quince! La novia de Mickey Mouse es... ¡Mini Market! ¡Sí, vamos! ¡Sí, sí! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Uy! ¡No compren exageradamente! ¡Nos vamos aquí nomás al norte de Lima! ¡Al norte de Lima! ¡Nos vamos al norte de Lima! ¡Cuatro! ¡Hay campitos, ríos, cerros, verdes, todo hermoso! ¡Tiempo! ¡Ay, Chosica era! ¡Más lindo, Chosica! ¡Nueve a nueve, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Es el turno ahora de los combatientes! ¡Vamos, chicos! ¡Último round! ¡Muy bien! ¡Va! Karen Dejo, ya sabes, hashtag, yo me quedo en casa con E-E-G. Dale, Mario. ¡Concentrada! ¡Lista, Karen! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, Karen! ¡A dónde vamos! ¡Uy! Ya, escúchame. ¿El Amazon hace zoom? ¡En Río! ¡Ya está! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Dónde vamos, chicos! ¡Es un lugar verde, plantas, jardín! ¡Bien, vamos! ¡Siguiente! ¡Qué lindo! ¡Dónde vamos! Dale, hay arena y mar. Es una... ¡Praya! ¡Perfecto! ¡Vamos a la playa! Se encuentra... Se encuentra... La primera palabra es esa. Se encuentra cerca de... Antes de subir a Chorrillos. ¿Cómo se llama eso que dijiste? ¡Praya! ¡Perfecto! El nombre, el nombre de eso. ¿La playa de la herradura? Más atrás. Antes, creo que, ¿no? ¡Praya! ¡Ay, no sé! ¡No me pregunto! ¡Era! ¿Qué tomás? ¿Qué tomás vos? H2O, ¿qué es? ¡Agua! ¡Listo! ¡Agua dulce! ¡Praya agua dulce! ¡Praya agua dulce! ¡Exactamente! ¿Dónde vamos? Ok, ok. ¿Cuál es el satélite de la Tierra? ¿Cómo? Se llama satélite de la Tierra. ¿La luna? ¡Sí! ¡Bien, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde vamos? Vamos a echarle gasolina al carro... A un... A un grifo. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ya, empieza con... El rostro. Sinónimo de rostro. ¿Qué? Sinónimo de rostro. ¿Cara? ¿Ya? ¿Caraballo? No. ¿Distrito? Lo que dijiste. 5, 4, 3, 3, 2, 1, tiempo. La capital de Venezuela. Caracas, ¿cómo terminó el juego? El juego ha terminado. Lo han ganado los combatientes. Muy bien, en este caso solamente se va a acercar Pancho Rodríguez al lado. Karen, 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 atrás, chica. Solamente se va a acercar Pancho por seguridad. Tenemos que guardar distancia entre nosotros y solamente lo va a lanzar Pancho Rodríguez. A ver, Panchito, vamos, un 200. Y 150. 150, bien, Pancho. Bien, bien, bien. ¡Cerruchadores! Muy bien, este juego se va a dar por enfrentamientos puntuales. Al igual que ustedes se están cuidando en casa, nosotros también lo estamos haciendo aquí, cumpliendo con nuestro deber como parte del elenco de Telecomunicaciones. Ahora se va a enfrentar Zahid y Austin, que se van a preparar. Acérquense, por favor, chicos, a posición, mientras sus compañeros se mantienen todavía a distancia. Exacto, muy bien, todo esto se va a dar ahora por enfrentamiento, así que se preparan los hermanos Palau, mi querido Mr. G, cuando quiera. ¡Arrencamos! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos! ¡Dale, Austin, vamos! Los hermanos Palau, frente a frente. ¡Vamos ahí, dale con todo, vamos! ¡Esto es parecido, Zahid! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Aquí viene Austin Palau, va colocando el madero, ya tiene el guante. ¡Vamos, vamos, Zahid, vamos, Zahid, dale, dale! ¡Ahora se rucha! ¡Otti, adelante! ¡Va llegando Zahid! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otti, superando el pánico! ¡Dale, Austin, dale con todo, vamos! ¡Otti, comienza a avanzar! ¡Eh, va afuera, Zahid! ¡Zahid, Zahid! ¡Otti, para Zahid, ha colocado mal el tronco! ¡El tronco, el tronco lo ha colocado mal! ¡Ahí va! ¡Otti, aprovechando el pánico! ¡Otti, ganado! ¡Vamos, Zahid, dale, dale, dale! ¡Se pone el guante! ¡No estás a tiempo! ¡Ahora inicia su faena! ¡Dale, dale, dale! ¡Adenante, Otti! ¡Vamos, que se le ha comunicado bien, Zahid y dale! ¡Otti, imparado con todo por el equipo de los guerreros! ¡Otti, imparado! ¡Ses luchadores! ¡En esto de guerra! ¡Bien, Zahid! ¡Bien, Zahid! ¡Bien, Zahid! ¡Otti, Zahid reacciona! ¡Zahid! ¡Bien, Zahid! ¡Bien, Zahid! Acereto contra Rafael Cardoso Se acercan solamente ustedes, chicos Para ponerse en posición para iniciar la siguiente competencia A ver, chicos Acá hay un problema Por favor, alguien de sonido que venga para acá Para que le dé un micro, por favor Al señor Rafael Cardoso Porque ya le hemos dicho Hay cosas que no pueden pasar Que no las podemos permitir Y parece que Rafael se dio cuenta en el acto Rafa, siempre guardando la distancia ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es una regla de toda la vida en esta guerra Yo sé tu frustración de perder un juego, Austin Pero tú no puedes tirar como ha tirado las cosas Aún más tratándose de un serrucho A ver, vamos a ver la repetición Mientras vemos la repetición que se le acerquen Por favor, a darle otro micro a los guerreros A ver ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Ah, ¿por qué hace eso? No entiendo Muy bien, ya estoy aquí con Austin Austin ya tiene su propio micro Para defenderse de lo que acaba de decir Rafael Cardoso Si te escuchamos Nada, yo quiero hacer una observación Nada más El serrucho No corta nada No le han puesto La acera ¿Y te da el derecho de hacer lo que hiciste? Espérate un rato, loco Déjame hablar Ahora, no lo he tirado Lo he tirado, sí Hacia abajo Jamás lo voy a tirar hacia el frente Hacia un costado Obviamente, sé que es un serrucho Sé que puede causar daño Y lo tiré hacia abajo Ya, escúchame Si tú te tiras hacia arriba Hacia abajo Al costado Lo tiraste Y dijiste que lo tiraste De lo que está hablando Rafael Es que eso es una regla de la competencia No lanzar ningún artículo que tenemos a la mano ¿Tú sientes que lo tiraste de mala gana? ¿Sientes que fue un error? Jamás Jamás lo tiraría al costado de alguien Y mucho menos está mi hermano al costado No, escúchame Fue frustración Porque obviamente El serrucho tenemos problemas ya desde esas semanas Está claro Que lo hiciste por maldad Está más que claro Pero es una regla que no se puede hacer Lo que pasa es que si dejamos pasar este tipo de situaciones Van a volver a pasar simplemente Yo sé que tu hermano te para ganando todos los días Nunca ganaste esta competencia Entiendo tu frustración Pero no lo puede hacer eso Solo voy a pedir algo a la producción Atención Este es un mensaje de la producción Vamos a escuchar entonces a la producción Para saber qué es lo que va a pasar Esta es la última advertencia a todos los competidores ¿Adivertencia? Sí, exacto Última advertencia No se va a permitir de ninguna manera Conductas agresivas incorrectas ¿Pueden verificar el serrucho, por favor? ¿Lo dejamos pasar? ¿Solo porque no tienen puntaje? Es una advertencia Ok, ahí está Es la última recomendación Es una advertencia Es una advertencia Y es una recomendación Rafael y Gino Cerejo Vamos, Rafa, vamos Correcto Tres, dos, uno, va Vale, Gino Vamos, Rafael Cardoso Vamos con todos, con patientes Vamos Vamos, Gino Y hoy ya tienen el primer punto Vamos a tocar esa campana Y Gino Acerito Los dos son especialistas en este juego Dale, Gino, dale Rafael y Gino Ya se lo puso, ya se lo puso Ya empezó Vamos, Rafa, vamos, Rafa Con todo, con todo Rafael arrancó Rafael rapidito Dale, Gino, dale, dale, dale ¡Ya, ya, 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 ya! Rafael ¡Cartoso! Vamos, paciente, vamos Muy bien, entonces Dos a cero Oye, qué rápido Corta el cerrucho, Rafael No, qué barbaridad Se enfrentan Karen y Paloma Clásico femenino Es un cerrucho A ver, ¿puedo agarrar el cerrucho? A ver, muy bien ¿Qué tiene que ver el cerrucho? Son todos iguales No, están medio doblados De los guerreros No sé si lo podrían cambiar Porque eso sí es importante Si está doblado La semana pasada Hemos perdido Nos hemos dado a eliminación Y los cerruchos exactamente Tenían el mismo problema No entiendo cuál es el problema No, no, no Ya habíamos dado esta caja La semana pasada Respecto a los cerruchos A ver Los cerruchos son exactamente iguales Para ambos equipos La cantidad de cerruchazos Que le he metido al tronco Y ninguno encajó Y yo sé cerruchar O sea, lo hago para que tengan cuidado O cambien el cerrucho O tomen otra medida Pero ¿Es un reclamo? Rafael, estoy hablando con producción Es que no quiero perder tiempo contigo Es un reclamo Rafael, no te metas Contigo no es el tema O sea, estás ¿Qué vamos a hacer? Me olvido de él Pero Gino Lo hemos venido conversando Hasta detrás de cámara Me parece que más que el problema Del cerrucho También es un tema del tipo de madera Que es una manera complicada No, no, no Sí, está bien Piero Pero Dos seguidos Ok, me está informando Han sido dos Y aquí empiezan a cerruchar Dale Palomita Vamos, vamos, vamos Ya Y Paloma Fiusa Ya Paloma la tiene Vamos, así en ese ritmo Vamos, Javi En ese ritmo Muy bien Vamos Muy bien Paloma Vas muy bien con ese ritmo Dale Paloma avanzó Paloma está adelante Paloma Fiusa para el equipo Bueno Guerrero Si Karen Viejo Si Karen Viejo Comienza a avanzar también Dale, Karen Vamos, corre Muy bien Muy bien Ahora sí Corta el cerrucho Muy bien Dale Palomita Vamos Ahora quiere Karen reaccionar Dale Paloma Dale, dale, dale Ya no se demoran más Para el equipo Es los guerreros Paloma Fiusa La fiera Bueno, quiero aprovechar En este momento Para agradecerle al equipo De producción Por haber cambiado el cerrucho Otra cosa es la situación Lo habían cambiado La semana pasada también Lo pedimos Lo pedimos Pero no nos hacían caso Imagínate, qué pena Se enfrentan Facundo y Jota Cuando les conviene Están malos los cerruchos Dios mío Vamos Ya quiero que es malo Ay, ay, ay Malísimo Soy malísimo Facundo frente a Jota Están quedando Dale Jota Se unen el marcador Tres, dos, uno Vamos Vamos con todo Facundo Dale, vamos Eso, eso, eso Más rápido Tienes que esperarse Con calma, vamos Y aquí va Dale Jota, dale El guacho Apuradísimo Adelante Ya saben, ya saben Hashtag Yo me quedo en casa Con E, E, G Coloca bien el palo Hay que colocar bien El madero los dos Con calma, Facundo Con calma Dale Ahora se ruchan Ahora se ruchan Eso, eso, eso Va a Jota Jota se ruche Y viene con todo Facundo González Ahí está Jota Ves El guacho Atención El guacho Que quiere Jota también Sigue que lo cambien También ¿Qué pasa? Dos a dos Un metro de distancia Facundo, por favor Sigue que lo cambien También ese Diego Frente a Maxi Frente a Maxi Frente a Maxi Frente a Maxi Dos a dos El marcador Cien ruchadores En esta guerra Muy bien Vamos, ah Vamos, Diego Duelo de novatos Diego Frente a Maxi Tres Dos Uno va Dale Maxi Diego, vamos con todo Vamos Dos a dos El marcador Eso es, Maxi Dale, dale Viene Maxi Viene Diego Vamos, Diego Más rápido Más rápido Maxi Vamos, Diego Vamos, Diego Dale Maxi Dale Maxi Sí, Mr. Porfa Queríamos jugar el cubo Por doscientos puntos Que vaya Paloma Fusa Ok, doscientos puntos Por los guerreros Va Paloma Fusa Perfecto Va Rosángela Rose ¿Sí? ¿Para Rosángela quién va? No, por nosotros Va el Tefa Tefa Va Tefa Perfecto Muy bien Vamos Doscientos puntos Vamos Tefa Tres Dos Uno más Dale Paloma Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ofrecido por los guerreros Doscientos puntos Dale Palomita Dale